No hay macho como un hombre trae. La vez que varón se nace, no es el que se hace pasar por hombrón. Macho, macho, macho. Macho, macho, macho. Yo soy un macho, vive plantado. Y vengo a la cura, sepa, yo soy un macho muy bien plantado. Macho, macho, macho. Yo los quiero felicitar porque han demostrado que pueden trabajar en equipo, un equipo muy creativo. Esa cuenta la teníamos a agarrar en principio, pero hoy día la rematamos. Así que se pasaron. Muy bien. Yo sé que a lo mejor este no es el momento más adecuado, pero estuve pensando, si tú me lo permites, por supuesto, que me gustaría poder empezar a trabajar en unas ideas que tengo para la campaña de Melba. ¿Qué les dije? Afírmense, muchacho, afírmense. Estamos bien, se las trae. No, pero por supuesto, estamos muy contentos de tenerte aquí por lo mismo. A ver, ya, ¿quién dispara primero? Vamos. No, no te preocupes, yo te invito. No, estás loco, ¿cómo se te ocurre? No, no sé, yo te invito. Tranquilo, déjame. Gracias. Hola, mamá. Hola. Hola, Andrésito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Tú eres charcha. Mentira, es la última que salió, la tuya, muchacha. Te apuesto que es más rápida. Te apuesto que no, si estás mucho más vieja, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto apostamos? Un helado. Una casaca. Vale. Y la carrera que sea una vuelta a la plaza. Vale. Balito, baldera, tesoro, la carrera. ¡Mónica! ¡Mónica! Ay, no me miren así, ridícula. Este por la champón. Ya voy al baño y vuelvo. ¡Mónica! Bien, gané. Págame. ¿Por qué vos, si yo te ganeo? Mentira, yo te gané. Págame la casata. Chivas, tú págame. ¿Qué te pasa? Yo me gané, yo llegué antes a Loreta. Ya, yo te gané. ¡Mira, mío! ¡Mis pies, yo te gané! ¡Ya te gané! ¡Basta, Nicolás! ¡No le peques! ¡Ya, basta, Nicolás! ¡Pórtala! ¡No! ¡No, no le peques más! ¡Tú no le hagas aquí! ¡Nicolás, por favor! ¡No hagas eso! ¡Basta! ¿Qué pasa? ¡Tú no le hagas aquí ya! ¡No, pues! ¡Eso no está bien! ¡Por favor! ¡Ya! ¿Qué ha pasado, ah? ¿No quiere pagar mi casata? ¡Dense la mano! ¡No voy a estar pilando en el apartado! ¡Soy mucho más grande, ya! ¡Dense la mano! Oye, perdona. No, disculpa tú. Nunca se portaste. Sí, bueno, son niños. Sí. ¿Qué te pasó, Nicolás? Perdona. ¿No me quiere pagar mi casata? Bueno, no importa. Yo te pongo la casa. ¡Vamos! ¡Vamos, Andrécita! ¿Y la parraste? ¡Bien! ¡Así me gusta! Siempre hay que pegar el primer combo. ¿Ah? ¡Buen mercado! ¡Vamos! ¡Sí. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jojo! ¡Bien! ¡Vamos! Música Macho, macho, macho Música Música Dile que lo vamos a corregir mañana a las tres, infantes Que estén todos, ¿eh? Chao Chao Sonia ¿Tú qué haces acá? Vengo a hablar contigo No sé cómo la Antonia que está ¿Quién se puede estar con una chula? Oye, Chiara, no soy clasista La mamá le carga cuando habla ya así Ni ahí, loco Se dice ¡Mora, corta! ¡Van a salir de baria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madonita! Justamente estamos hablando de él Hola Hola ¿Cómo está el agua? Rica Rica A la Madonna le encanta el bodyweight Pero no tiene plata para comprarse una tabla No te preocupes Que la Antonia me presta la suya cuando quiere ¿Sabes qué, Madonna? Parecís chicle pegada a la Antonia Y ahora corta la ¿Ven? No importa ¡Ay, me muero ese! Ven, ven Ven ¡Ay, moni! Linda Solo vine a verte a ti Y desearte que seas muy feliz Que te lleves a un plano Lo sé, cuñada, lo sé ¿Las de cómo? A mí Cuñay ¿Cómo vamos a ser cuñay? ¡Eh! ¡Ay! ¿O divina de dónde vengo? ¿De dónde? De la casa de Adán ¡No! ¡Belén! Volviste con el Adán ¡Ay, si yo quiero ser como tú cuando soy vieja, ¿sabes? ¡Ay! Aquí, Ari Esto no me puede estar pasando, de verdad O sea, me duele el alma ¿Qué pasa? El Adán Es gay Ya no sé qué hacer contigo, Alonso Yo te pedí que no Que no siguieras persiguiéndome Yo no te he perseguido, para nada ¿Ah, no? ¿Y las flores? ¿Qué pasa con las flores? ¿No te gustaron? Sí, sí me gustaron Pero es que Es que entiéndeme Es que no puede ser Yo tengo una relación con otra persona Yo estoy al lado de otra persona Para una mujer Y eres muy halagador Que un hombre la trate De la forma en que tú lo haces conmigo Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tú me gustas mucho, Sonia Mucho Dame un espacio Chiquitito Déjame ser tu amigo Déjame escuchar tus problemas Ayudarte a hacer empanada Lo que tú quieras Es que no puede ser Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Dame una sola razón Una ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar con él Sin pensar en ti? Porque no puedo dejar de compararlo Porque ya no quiero que me toque Porque no puedo dejar de pensar En lo bonita que sería la vida Si yo Si yo pudiera estar al lado tuyo No, 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 no No te vayas Sonia, por favor Te lo suplico Quédate Conversamos un rato Por favor No te vayas No te vayas No te vayas Una mujer de mi edad va a tener un amante. Imagínate que mis hijos se encelen. Ay, mira, lo único que uno tiene que hacer es lo que le dice el corazón y por su lado. Sí, no sean tantuchas, por favor. Yo no me ahogaría en un matrimonio como tú. ¿Qué querés que te diga? Oye, perdona, ¿qué tiene de malo mi matrimonio? Ay, no tiene nada de malo, pero... ¡No, no, no! Pero no sé, mira, todos los matrimonios son iguales. Si no, fíjense en mí, me casé enamorada hasta el suétero. ¿Y? ¿Y? No me gustaría de nuevo ni aunque me propusiera Richard Gere. Ah, yo sí, yo sí, con Richard Gere, de todas maneras, con esas canas, zapatillas de gallo. Por favor, esas calugas marcanas. Ay, no te pongas chavacanas, Cristina, me cargas que hable así. Estela, tiene que fumar tan... Ay, ay, disculpa, disculpa. Ya, bueno, perdónanos, Sol Valentina. Yo no sé cuál es el pecado. ¿Qué tiene de malo hablar de sexo, de hombres, de amantes, de infidelidad? ¿Qué sería de la vida sin esas cosas, digo yo? No sé, pero a lo mejor no le gusta. No, no me gusta. Todos los hombres son iguales, todos son unos infieles. ¿O tú piensas que Ángel nunca te ha engañado, gorda? La doña avisó que no viene a comer. Sí, te me vino. Veo que se está poniendo de moda cuestionar el orden establecido. Muy interesante. La mamá puede hacer lo que quiera con su vida, papá. El defensor del sexo débil dispara a sus pies. Ya, no enganche, papá. Ella ya ha tenido suficiente trabajo criándonos a nosotros siete. Y más encima aguantándole todas sus mañas. Papá tiene razón. La mamá no tiene por qué estar portándose a esta manera. Vos cállate, Ima Pancho. Oye, cortémosla, cortémosla, por favor. Ariel tiene razón. Valentina no es esclava de nadie. Míralo, cómo se agrupan los subversinos. Todos juntitos en el mismo grupo. Ya, ya, ya. Francamente admira. Cambiemos de tema, quizá irá. ¿De nadie que es? Se apareció el bello. Ya. Me parece que tenemos panorama. Sí, tengo un cumpleaños. Está bien, hijo, está bien que te diviertas. Trabajar demasiado hace perder los parámetros de la realidad. Chau, todos. Chau. Nadie me podría negar que voy a visitar a una chica. No, 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 no. Un abrazo.